Bienvenidos de nuevo al corazón de mi hogar, que es mi cocina. ¿Qué nos va a cocinar hoy mami? Pues hoy se me antojaron unos chivó con dos clases de carne o incluso hasta tres le podríamos poner. Y eso voy a preparar y quiero compartir con ustedes esta receta. Muy bien, aquí ya tenemos las hojas limpias y vamos a utilizar estas hojas de mashang. Vamos a quitar una parte de la hoja y le vamos a quitar el tronquito y le vamos a hacer un poquito así. Tenemos que buscar la hoja de mashang. Si no tenemos hoja de mashang pueden utilizar la de plátano también, pero tiene que ser hoja verde y grande para envolver la carne. Muy bien, aquí ya tenemos estas aquí listas y vamos a seguirlas cortando, pero les deseo mostrar qué carne vamos a utilizar. Y aquí tengo una tira de una yarda de longanizas y tengo aquí espinazo. Miren, ya tengo aquí el espinazo, vamos a echarle espinazo y vamos a ponerle en la organiza. Y también le vamos a agregar algunos chicharrones que tenemos por ahí. Y vamos a empezar picando estos tomates. Aquí tengo yo aproximadamente cuatro libras. Lo vamos a picar para licuarlo. Una cabeza de cebolla, yo tengo aquí una medianita y le vamos a quitar las dos partes de la cebolla para pelarla. Vamos a utilizar dos dientecitos de ajo. Bueno, estos son unos dientesotes. Vamos a utilizar estos ajos, lo vamos a pelar. Vamos a quitar la puntita aquí y le vamos a quitar la primer cáscara. Ahí está, miren. Estos también lo vamos a agregar para que le termine de dar sabor a este jugo de tomate. Miren, solo lo vamos a hacer así porque lo vamos a licuar. Eso lo vamos a agregar ahorita a la licuadora. Es opcional, pero para mi gusto vamos a agregarle estos chilitos. Ustedes lo pueden licuar con la salsa. Yo solo lo voy a rodajear porque no todos comen chile. Y aquí tengo este chile. Este le llaman porrón o siete caldos. Si usted desea que alguien ya no hable o no respire por lo picante, le va a agregar esto a la comida. Aquí está, pues ya picamos todo lo que les mostré que es el tomate, la cebolla y el ajo. Lo vamos a agregar a la licuadora sin agua. Si no pasara, pues le vamos a agregar un poquito, pero esto tiene que ser sin agua. Un ingrediente principal para esta deliciosa receta son las pimientas chapas o pimienta gorda. Depende de cómo lo conozcan en su país. Aquí le decimos chapas, que son estas pimientas. Miren, vamos a agarrar un poquito, que es como una servidora. Y lo vamos a agregar a este licuado de tomate. Y le vamos a agregar sal al gusto. Yo le voy a poner aquí otro poquito porque va a ser para todo el tomate. Muy bien, y vamos a licuar. Muy bien, aquí está nuestra salsita. Ya le agregamos aquí a la ollita. No tiene nada de agua. Y aquí tengo, miren, medio pollo. Vamos a hacer de pollo, de espinazo, con longaniza y con chicharrón. Aquí tengo unos chicharrones, miren. Vamos a agregarle también chicharrón. Aquí está, miren, vamos a cortar las piezas. Solo que este pollito no se deja cortar. Está, está algo vivo. Ahí está. Vamos a ir cortando. Aquí vamos a poner este espinazo, miren. Yo lo voy a colocar aquí entre la salsita. De hecho, esto agarra sabor. De hecho, déjenme comentarle que la salsita lleva un poquito más de sal de lo normal. Porque la carne no tiene sal. Le vamos a poner las longanizas aquí. Ay, están vivas las longanizas. Aquí todo vive. Jesús. Vale. Vamos a mover. Y le vamos a poner aquí estos chicharrones porque vamos a hacer los de chicharrón también. Aquí vamos a colocar una rodaja de este espinazo. Y vamos a colocar una longaniza. Y le vamos a poner una deliciosa cáscara de chicharrón. Le vamos a agregar un poquito de este juguito. Y lo vamos a envolver de esta manera. Ahí está. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a cerrar aquí. Aquí ya tenemos, como quien dice, la primera envoltura. Luego vamos con este. Le vamos a poner así. Porque se la vamos a poner noble por la cantidad de carne que lleva. Y lo vamos a poner así. ¿Ok? Aquí ya tenemos el primero. Solo que ahora le vamos a poner picante. Recuerden que hicimos, aquí va el chicharrón. Ya se me perdió la carne. Aquí va una longaniza. Vamos a poner la carne aquí. Es que no la quiero revolver con el pollo. Por eso lo pongo aparte. Y vamos a colocar este pedazo de espinazo. Ahí. Y miren, aquí tenemos el chile porrón y el jalapeño. Entonces yo le voy a colocar unas dos de esto. Y unas dos de este chile porrón. Este es para mí. Ahí estamos, miren. Vamos a hacer la misma técnica. Por eso necesito que utilicen las hojas de machán o las de plátano. Que son hojas grandes. Y si en su país, pues esta hoja no se da. Pues puede utilizar un pedazo y el resto de papel aluminio. A este lo vamos a amarrar. Porque esta lleva chile. Y si no, pues alguien se puede enchilar. Aquí en esta hojita voy a poner este disquito. Para que no se quemen los chibok. Y voy a colocar unas hojitas encimitas. Vamos a poner aquí los de abajo. Los de huesito. Aquí este está amarrado diferente. Pues este es para mi esposo. Es especial. Y vamos a ir colocándolos aquí. Vamos a colocar dos litros de agua. Tiene que hervir aproximadamente hora y media a dos horas. Va a depender del juego. Y le vamos a poner aquí una sirvieta. Y le vamos a poner una tapadera. Y lo vamos a dejar aquí que hierva. Y así es amigos. Esto ya salió. Esto ya se coció. Y vamos a... Uy. Vamos a destapar. Yo creo que este era el mío, el picante. Vamos a ver. ¿No te sirvo así? Ay, no. ¿No quiere? No, porque yo ya no estoy. Bye. Sí, este era el mío. Miren. Así nos quedó este delicioso chibujo, chobujo, como ustedes quieran decirle. Miren. Lo pueden acompañar con un frijolito volteado y unos tamalitos recién salidos. Y vamos a probar. Miren cómo quedó de huevo. Este no se deja. Vamos a cortar aquí un pedazo de la longaniza. Vamos a probar. Muy bien amigos, espero que ustedes preparen esta deliciosa receta que es muy fácil y a la vez, pues, es económica para preparar. Pueden quedar bien con su familia, pues, es algo delicioso y tradicional aquí en Guatemala. Y bendiciones. Adiós. 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 Adiós.